Me gustaría algo para el dolor de garganta. I've got a prescription here from the doctor. Tengo una receta aquí del médico. Tengo una receta aquí del médico. ¿Tienes algo para el herpes labial? ¿Me puede recomendar algo para la tos? ¿Me puede recomendar algo para la tos? Estoy sufriendo de indigestión. Estoy sufriendo de indigestión. I've got a rash. Tengo un sarpullido. Tengo una erupción. Tengo un sarpullido. Tengo una erupción. ¿Podrías probar esta crema? ¿Podrías probar esta crema? ¿Puede probar esta crema? ¿Tienes algo que me ayude a dejar de fumar? ¿Tienes algo que me ayude a dejar de fumar? ¿Puedo comprar esto sin una prescripción? ¿Puedo comprar esto sin receta? ¿Puedo comprar esto sin receta? Solo está disponible con receta. ¿Tiene efectos secundarios? ¿Tiene efectos secundarios? It can make you feel drowsy. Puede hacerte sentir somnoliento. Puede producir somnolencia. Puede hacerte sentir somnoliento. Puede producir somnolencia. Debes evitar el alcohol. Debes evitar el alcohol. Hairbrush. Cepillo para el pelo. Cepillo. Cepillo para el pelo. Cepillo. Cepillo para el pelo. Gel de ducha. Gel de ducha. Gel de ducha. Soap. Sabon. Jabón. Toothbrush Cepillo de dientes Cepillo Dientes Cepillo de dientes Cepillo Dientes Bandages Vendas Vendajes Bragueros Vendas Vendajes Bragueros Medicine Medicina Medicamento Remedio Medicina Medicamento Remedio Shampoo Shampoo Poo Shampoo Poo Toothpaste Pasta dental Crema dental Pasta de dientes Pasta dental Crema dental Pasta de dientes Aftershave Aftershave Loción Aftershave Loción Loción Comb Peine Peinar Canutillo Peine Peinar Canutillo Canutillo Nail file Lima de uñas Lima de uñas Lima de uñas Perfume 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 Afeitadora. Maquinilla de afeitar. Navaja. Razor blade. Cuchilla de afeitar. Navaja. Hoja de afeitar. Cuchilla de afeitar. Navaja. Hoja de afeitar. Sanitary towels. Toallas sanitarias. Compresas. Toallas higiénicas. Toallas sanitarias. Compresas. Toallas higiénicas. Shaving cream. Crema de afeitar. Crema de afeitar. Shaving gel. Gel de afeitar. Gel de afeitar. Tampón. Tampón. Tapón. Tampón. Tapón. Lotion. Loción. Crema. Loción. Crema. Colón Colonia Cotton swab Bastoncillo de algodón Cotonete Bastoncillo de algodón Cotonete Tampón 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 Hair gel Gel para el cabello Gel para el cabello Hair wax Cera para el cabello Cera para el cabello Hand cream Crema de manos Crema de manos Lipstick Lápiz labial Pintalabios Carmín Lápiz labial Pintalabios Carmín Makeup Constituir Maquillaje Constituir Maquillaje Moisturizing cream Crema hidratante Crema hidratante Aspirin Aspirina 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 First aid kit Botiquín de primeros auxilios Botiquín de primeros auxilios Botiquín de primeros auxilios Analgésico Analgésico Calmante Plasters Revocos Yesos Emplastos Revocos Yesos Emplastos Revocos Yesos Pastilla 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 para dormir Somnífero Pastilla para dormir Deodorant Desodorante 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 Panty liner Protector interior Protector interior Salvaslid Protector interior Salvaslid Fragrance Fragancia Aroma Perfume Fragancia Aroma Perfume Sun cream Crema solar Crema solar Condom Condón Preservativo Condón Preservativo Baby wipe Toallita de bebé Toallita para bebés Toallita de bebé Toallita para bebés Diaper Pañal Paa más menos sal Pañal Paa más menos sal Face mask Mascarilla Máscara facial Pasamontañas Mascarilla Máscara facial Pasamontañas Face cream Crema facial Crema facial Face powder Polvos 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 faciales Polvos Polvos faciales Hair dye Tinte para el cabello Tinte de pelo Tinte para el cabello Tinte de pelo Nail varnish remover Removedor de esmalte de uñas Quita esmalte Removedor de esmalte de uñas Quita esmalte Antiséptico Antiséptico Morning after pill Píldora del día después Píldora del día después Eyedrops Gotas para los ojos Gotas para los ojos Paracetamol 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 Pregnancy testing kit Kit de prueba de embarazo Kit de prueba de embarazo Prescription Prescripción Receta Graduadas Prescripción Receta Graduadas Throat lozenges Pastillas para la garganta Pastillas para la garganta C-Vitamin Vitamina C Vitamina C Toiletries Artículos de aseo Tocador Artículos de tocador Artículos de aseo Tocador Artículos de tocador Condicioner Acondicionador Climatizador Loción Acondicionador Climatizador Loción Dental floss Hilo dental Seda dental Hilo dental Seda dental Mouthwash Enjuague bucal Colutorio Enjuague bucal Colutorio Nail scissors Tijeras de uñas Tijeras de uñas Skincare Protección de la piel Cuidado de la piel Protección de la piel Cuidado de la piel Tweezers Pinzas Pinzas Bomb Bálsamo Lechiguina Bálsamo Lechiguina Gel Gelificúese Gelatina Gelificúese Gelatina Hairspray Hairspray Laca 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 para el cabello Rociador Laca Laca para el cabello Rociador Concealer Corrector Corrector Ocultador Corrector Ocultador Nail polish Esmalte de uñas Esmalte Pinta uñas Esmalte de uñas Esmalte Pinta uñas Esmalte Clipper 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 Recortadora Clipper Recortadora Cleanser Despedregadora Limpiador Depurativo Despedregadora Limpiador Depurativo Contor Contorno Contorno Cotton bud Bastoncillo de algodón Cotonete Bastoncillo de algodón Cotonete Lip liner Delineador de labios Perfilador de labios Delineador de labios Perfilador de labios Moisturizer Hidratante Hidratante Nail clippers Corta uñas Corta uñas Powder puff Borla para empolvarse Soplo de polvo Borla Borla para empolvarse Soplo de polvo Borla Toner Virador Tónico Virador Tónico Cotton wool Algodón Algodón Lana de algodón Guata Algodón Lana de algodón Guata Eyeliner Delineador de ojos Delineador de ojos Eyeshadow Sombra 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 de ojos Sombra Sombra de ojos Hairspray Laca 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 para el cabello Laca Laca para el cabello Lip gloss Brillo de labios Brillo labial Brillo de labios Brillo labial Mascara Máscara Máscara Rimel Máscara Rimel Máscara Rimel Nail varnish Esmalte de uñas Esmalte 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 de uñas Esmalte Esmalte de uñas Esmalte Laxatives Laxantes 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 Lip balm Bálsamo labial Bálsamo labial Bálsamo labial Antidepressant Antidepressivo Antidepressivo Tranquilizer Tranquilizante 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 Gracias por ver el video.